Una situación de emergencia atraviesa el distrito de Casagrande en cuanto a la seguridad ciudadana. Parece que viene, que está asignado, pero o así hay un cambio inesperado, inmediato. Lo importante está que la comisaría tenga a su comisario que ya sea a cargo de la responsabilidad que corresponde a la policía para dar un procedente a la comisión. Ha pasado más de un mes y a la fecha no tenemos comisario en la jurisdicción de Casagrande, lo cual preocupa a las autoridades y a la población. Eso mayormente responde a un problema interno de la policía. No sabemos cuáles son las condiciones, no sabemos cuál es la situación por la que el comisario no ha llegado. Pero el día sábado el general me manifestó que esta semana ya en Casagrande iba a tener un comisario fiscal. Es decir, ya iban a solucionar ese cambio. El alcalde Pascual Bueno ha recurrido al despacho del general de la Tercera Macrorregión Ancash La Libertad, Julio Granados, para exigir la presencia de un comisario. La última reunión que tuve con el general de la región La Libertad fue el día sábado, precisamente para tocar el tema del comisario, el tema de patrulleros, el tema de armas, o sea, trabajo por esa deficiencia y los resultados han sido satisfactorios. Pues ellos a través del área de personal de la región se han comprometido que esta semana iban a solucionar lo del comisario. Lo de los patrulleros también quedó pendiente para una respuesta de esta semana. De lo contrario, ya se manifestó el malestar de acá de la municipal de Casagrande. Usted le comunicó a otros que si ellos no tomaban caso al asunto, no usaban el sistema, es notable que nosotros teníamos que dejar el tema a fin de obtener los resultados favorables para la población. La ausencia de un oficial al mando de la comisaría complica el trabajo estratégico y de gestión en seguridad ciudadana. La falta de patrulleros en la zona también dificulta el trabajo operativo de la policía, por ello es que se han puesto a disposición las camionetas del serenazgo. Claro, como usted es el mismo, la realista de la situación que vivimos, el fenómeno del niño fue pequeño, ocupado a los personales, a los funcionarios, en diversas actividades, y eso puede ser un objetivo para que los clientes aprovechen estas situaciones de desventaja de la población. Ya que sus autoridades están ocupadas, ellos se te sacan provecho, pero se den buena cuenta que también usted es consciente que acá se está haciendo un trabajo sostenido permanente y sigamos creciendo ese camino para tratar de reducir más la inseguridad, reducir más la debilidad. De no haber respuesta positiva sobre el comisario y los patrulleros en esta semana, el burgomaestre Casagrandino advierte que irá a Lima para elevar su queja. La población tiene que saber de que la municipalidad de Casagrande y los serenos están haciendo un trabajo muy delicado y usted lo sabe, a usted le consta, incluso usted recuerde que una intervención de los hiscarios a la cual se logró capturar se hizo con el carro del que hace el trabajo el serenazgo. Nosotros estamos comprometidos con la seguridad y por eso que tenemos una camioneta a disposición desde la comisaría mientras vienen los patrulleros que corresponden. Es muy probable que esta semana o la otra ya esté viajando nuevamente a Lima para ver eso de los patrulleros porque Casagrande no puede estar sin el patrullero que corresponde, sin los carros para que se venden buen servicio. Pero lamentablemente nosotros tenemos que también ser realistas que el problema es el número del niño, a todos los tiene ocupados, no hay traspaso, no hay vías de acceso disponibles. Ahora para dejar a Lima tenemos que hacerlo a través de transbordos y sobre eso los funcionarios de Lima están asignados y ocupados en otras cosas atendiendo la problemática del fenómeno del niño. Según Pascual Bueno, las gestiones para resolver los temas de seguridad ciudadana se han retrasado debido a la emergencia ocasionada por el fenómeno del niño costero.